¿Qué es el colegio Florentino Meguino? Lo que nos toca a nosotros, con mucha preocupación y a todo el barrio, porque también hubo gente desde aquí del Callejón Ituzaingó, que se acercó al colegio con muy buena predisposición también y con preocupación, es el tránsito a contramano que hacen muchos chicos, y no solamente chicos sino otra gente también, desde Calle Moreno para ingresar al colegio para llegar a San Martín. Y esto, bueno, ha cambiado, como ahora lo vemos, ha cambiado mucho el tránsito de Ituzaingó, en donde ya nos encontramos con mucha gente que esquiva el semáforo de San Martín y Centenario, y justamente para hacer una circulación más rápida pasa por aquí. Sí, entonces, de manera preventiva hicimos esas publicaciones en Instagram, en Facebook del colegio, en las redes del colegio, como para acentuar más lo que hablamos diariamente con los chicos, que es el grave riesgo a siniestros que puede haber aquí. Porque mucha gente es muy considerada, además, pero sabemos que otros conductores no son tan considerados, van rápido, o hasta nos exponemos a que haya gente que por allí hasta tenga cierta imprudencia, y sumado a la imprudencia de venir en contramano, nos interesa ahí mucho lo que es la integridad de los chicos. Los vecinos manifestaron esta situación hace unas semanas, o es una situación que se viene dando ya de años anteriores? No, no, las charlas fueron de este año, fundamentalmente, pero es una situación que se evidencia de tiempo anterior, es casi histórico, y reitero, por ahí no era tan visible en otros tiempos, porque el edificio está acá desde el año 77, pero en otros tiempos no era tan evidente como ahora, en donde Ituzengo se ha convertido en un lugar para esquivar el semáforo e ir más rápido. ¿Accidente no hubo que lamentar? Bueno, hubo un accidente hace alrededor de un año, si bien fue menor, fue una alumna, sí tuvo un accidente, en la esquina de Moreno y Ituzengo, justamente viniendo en contramano. En ese momento se habló con los chicos, y bueno, ahora volvemos a reiterar esto. Y que de paso, todos los cañadenses sabemos que es en muchos lados, hay callejones o calles inclusive, en donde ya casi como que está institucionalizado el hecho de hacerse el pedacito a contramano, y porque si no tengo que dar toda la vuelta, bueno, etcétera, etcétera, y se corren muchos riesgos. O sea, si hay un ordenamiento de tráfico, el hecho de no respetarlo puede hacer que cuando alguien aparece de una manera repentina, sea pasible a un accidente. Además de esta situación, ¿desde la institución organizan charlas para que tomen conciencia de la problemática del tránsito? Es lo cotidiano, desde lo cotidiano lo trabajamos, este año sí, tenemos inclusive, tenemos planificado algún proyecto de educación vial, dentro de los que tenemos aquí, pero vuelvo a decir, nada está de más. Nosotros fuimos a las redes porque queremos concientizar, porque inclusive pasa en otras escuelas también. Hay otras escuelas en donde uno ve muchos chicos que agarran de contramano en callejones, en calles y todo, y tampoco podemos andar siempre pidiendo los sancionatorios, o sea, la cuestión de hacer multas, boletas y todo. Vamos por el lado de lo educativo, y el lado de lo educativo en este caso es la prevención. La prevención implica no ponernos como, lamentablemente, muchas veces los argentinos actuamos de una manera espasmódica, o sea, tiene que pasar algo para que nos pongamos en movimiento. Bueno, acá, no, acá antes de que pase algo, o mejor dicho, queremos que no pase nada, porque vehículo grande, vehículo mayor con una bicicleta, de más está decir los riesgos físicos, los riesgos personales que corren los chicos. Por último, Gualberto, te quería preguntar, acá los vecinos hacían referencia a calle Ituzaingó, llegando a Moreno, está el semáforo también en San Martín y Centenario, ¿hay reclamos en cuanto a esa intersección, si se respeta o no? Lo vemos todos los días, yo no quiero polemizar, pero todos los días vemos, no solo en este semáforo, sino en tantos otros, para mucha gente los semáforos no existen, no existen los semáforos, con lo cual, bueno, vos venís tranquilo, circulando en Onda Verde y demás, y te aparece, es para los que manejamos en Cañada, acá ya hasta salimos de calle Ituzaingó, si querés, manejás por Cañada y por ahí vas tranquilo, y te aparece a todo lo que da una moto que el semáforo, bien gracias, y por ahí tocás un bocinazo o algo por el estilo, y encima te insultan. Entonces, yo creo que es algo que nos tenemos que poner a hablar los cañadenses en serio, porque hablamos de integridad, no solamente de una cuestión de organización, una organización en cuanto a ciudad, sino a su vez los riesgos físicos, los riesgos humanos que implican esta falta de respeto. ¡Gracias!